Los 31 ocupantes de una patera que ha sido interceptada esta tarde en aguas de la isla de Alborán, entre los que figuran seis niños, han llegado al puerto de Almería poco después de las 18.30 horas. Allí han sido atendidos por miembros de la Cruz Roja, ya que varios de ellos presentan síntomas de hipotermia. No obstante, un portavoz de la organización humanitaria ha indicado a EFE que todos ellos, que son de origen subsahariano, se encuentran en buen estado de salud. La embarcación fue localizada a las 14.20 horas por un avión de salvamento marítimo a 13 millas al sureste de la isla de Alborán.